Mandela Me enamoré sin pensar Yo te entregué lo que soy Esas promesas de amor Le diste a mi corazón Hasta me informaré cerca Mierda para agradarte Y hoy rompes mi corazón Y ya no puedo olvidarte Hubiera sido más fácil decir que no Y no te hubieras dañado Será más fácil decir la verdad Y no estaría llorando Hubiera sido sincero al hablar de amor Y no estaría esperando Una respuesta que no llegará Un sentimiento que no existirá Y ya te hubiera olvidado Mandela Ya Me enamoré sin pensar Yo te entregué lo que soy Esas promesas de amor Le diste a mi corazón Hasta mi forma de ser Y también para agradarte Y hoy rompes mi corazón Y ya no puedo olvidarte Hubiera sido más fácil decir que no Y no me hubiera dañado Y no estaría llorando Y no estaría llorando Hubiera sido sincero al hablar de amor Y no estaría esperando Una respuesta que no llegará Un sentimiento que no existirá Y ya te hubiera olvidado Oh, 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 oh Gracias por ver el video